Hoy he recreado los personajes de Garden of Bambam número 3 dentro de Minecraft ¿Sabrías decirme de qué personaje se trata este que está en la pantalla? Vale chicos, como veis tengo por aquí un montón de parcelas de diferentes colores Y es que hoy vamos a construir los personajes de Garden of Bambam número 3 Donde lo que construyamos se convertirá después en el mob Así que empecemos por el primero Y os voy a dejar a vosotros que adivinéis en los comentarios de qué personaje de Garden of Bambam número 3 Pues recordad, se refiere Vale, empecemos Para este vamos a utilizar el color azul, así un poco clarito Vale, que vaya cambiando Ok, más o menos que quede un poco simétrico, eh Tiene que juntarse todo hacia este lado Voy a juntarlo por aquí, a ver cómo queda Uy, 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 aquí hay alguna cosa que no me convence demasiado Pero ahora sí Vale, voy a hacer lo que es la parte de la cabeza por aquí Lo dejaría tal que así, eh Así me convence quizá un poco más Sí, así me gusta Vale, quizá lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a poner por aquí esto de color negro Vale Ok, voy a colocar esto por aquí Aunque parezca un poco bizco Pero creo que lo voy a hacer así Y ahora por aquí atrás voy a colocarle esta especie de mini orejas Pero por aquí por el medio vamos a colocarle lo que es característico de este mob Vale, creo que más o menos lo tengo Creo que alguien pueda hacerse una breve idea de qué estoy dibujando A ver, más o menos Sí, quizás por aquí podría colocar un diente o algo Pero creo que más o menos es este Su nombre se llama Coach Pickles Esta es la imagen de Garden of Bambam número 3 del juego Y ahora vamos a invocar al mob 3, 2, 1 No lo hago hasta que le des like a este vídeo No lo voy a hacer, no lo voy a invocar Dale like, dale like que es gratis Suscríbete ¡Oh, boom! ¿Vale? A ver ¡Ostras! Es el mob este, ¿eh? ¿Vale? ¡Oh, lo siento! A ver, más o menos me ha quedado un medio decente A ver, yo diría que está bien La construcción es muy fea porque no sé construir Pero el mob en Minecraft se ve exageradamente épico, de verdad, ¿eh? La boca en modo 3D con los dientes Creo que queda muy, pero que muy, pero que muy bien Pasemos con el siguiente El siguiente sí que es cierto que es un poco extraño Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Voy a colocar por aquí su cuerpo Voy a hacer como una especie de 6x6, ¿vale? Vale, y ahora por aquí voy a intentar hacer como si esto fuesen sus patas Pero es que ahora viene una característica extraña del mob Voy a hacerlo así, yo diría Vale, voy a hacerlo tal que así Yo diría que lo puedo hacer así Vale, colocamos por aquí negro simulando lo que es la profundidad de la boca Tapamos esto aquí con amarillo Ok, luego creo que tiene por aquí una especie de ojos Vamos a dejárselo aquí Vale, más o menos lo estoy haciendo bien, ¿eh? Igual puedo colocar esto tal que así Para simular los dientes A ver, me encanta Y ahora podemos hacer por aquí lo que vienen a ser los brazos Y más o menos ya lo tenemos A ver, sí que es cierto que los ojos son de color rojo Pero se queda mucho mejor así la construcción Así que vamos a invocar el mob Y quiero que me digáis en los comentarios De qué mob se trata Obviamente Y este es el mob en cuestión Ostras, da bastante miedo, ¿eh? Da bastante miedo Pero creo que la construcción En los dos que he realizado Se nota bastante a qué mob me refiero Sí que es cierto que tiene pues como unos toques anaranjados por la piel Pero es que si no se me quedaría un tanto extraño A ver, este mob, sinceramente Sé que se llama Nibbler O algo así Pero es muy raro Creo que es de los más feos que han creado los fans de Garden of Bambam O los dueños Este no sé si es creado por los fans o por los dueños Pero me gusta cómo ha quedado Pasemos al siguiente El siguiente es un mob bastante bonito Yo diría Creo que su característica es Es muy bonito el mob Voy a ponerle por aquí esto tal por aquí Y creo que con el color La gente ya sabe a quién me refiero Recordad que estamos hablando siempre de personajes de Garden of Bambam número 3 Vale, voy a hacer esto tal que así Y esto tal que así Esto lo voy a subir Vale, esto le metemos un poco de profundidad Quizás aquí un poco más ancho Vale, y ahora lo que podemos hacer es colocar esto por aquí de color negro Colocamos por aquí lo que son los dientes Ahora hacemos tal que así Atención, vale Esto lo colocamos por aquí Y sí que es cierto que este mob tiene como unos pelos así un poco de Goku Eh, más o menos Vale, yo creo que más o menos se aprecia bastante Me ha quedado bastante bien Así que vamos a ver el mob dentro de Minecraft Vale, a ver Este se llama Hunter Team Vale, me gusta bastante lo que son los dientes La textura Como podéis ver tiene tres pezillas una para adentro Tiene las dos piernas Creo que ha quedado bastante bien la construcción Tanto el mob Bueno, quiero que me digáis ¿Qué os parecen de momento las tres construcciones? Y los tres mobs que vamos de momento de Garden of Bambam número 3 Creo que está quedando bastante épico Y quiero que lo puntuéis en los comentarios Del 1 al 10 ¿Cuál es el que más os está gustando? Y os estaré leyendo por los comentarios El siguiente me hace bastante gracia Porque no sé cómo hacer exactamente la textura, ¿vale? Yo voy a hacer por aquí como una pierna Y voy a hacer por aquí como otra totalmente distinta Donde esto gira por aquí Y aquí es donde voy a hacer su cuerpo Pero es que sí que es cierto que su cuerpo es muy extraño Porque tiene las piernas y las manos muy largas Pero no sé exactamente cómo hacer una textura Para que se parezca lo máximo a este mob Vale, creo que tiene los ojos saltones Y yo ahora le pondría por aquí un poco de profundidad Pero no sé exactamente cómo hacer Bueno, voy a poner aquí un poco de nariz Pero es que no sé cómo hacerlo, de verdad Y después tiene las manos en esta parte Vale, creo que más o menos ya estaría Sé que es cierto que no se diferencia mucho con lo que es Bueno, este fondo Pero más o menos se puede apreciar Vamos a verlo en los mobs Y este mob se llama Ninja Noodle 3, 2, 1 ¡Pum! Es muy extraño Tiene como unos guantes Tiene las patas muy largas Es muy extraño Y es que cómo hago yo la textura de que tiene todo esto enrevesado por aquí O sea, es muy raro este mob, ¿eh? Gente, o sea Yo no sé cómo podéis jugar este tipo de juegos O incluso seguir O el lore de Garten of Bambam número 3 Sé que os gustan mucho estos vídeos Pero es que de verdad Da mucho miedo, ¿eh? Vale, gente El siguiente mob voy a hacerlo por aquí Perfecto Voy a hacer aquí las pezuñas Vale Este mob ya Digamos que ya no me da tanto miedo En plan No tiene una textura tan terrorífica A ver Sí, pero No tanto Sí que es cierto que este mob Tiene la parte de abajo Un poco más ancha Que la parte de arriba Voy a hacerlo así circular Porque creo que puede estar más épico Voy a hacer esto tal que así Y vais a entender ahora mismo el porqué, ¿eh, gente? Vale Le hacemos un contorno bastante bonito Y épico por aquí Bueno Más o menos creo que se puede entender A quién me refiero Vale Subimos estas dos partes Y creo que con esto ya estaría Porque sería colocarlo tal que aquí Y colocarlo tal que aquí Y creo que ya está Ahora sería colocar todo esto de color negro Para hacer la profundidad de la boca Y no hace falta ni hacer la parte trasera, ¿eh, gente? O sea, esto si queréis lo puedo subir Pero no cambia nada, ¿eh? Y lo que debería de hacer es quizá Hacer esto como tal que así Y esto un poco así A ver Creo que más o menos se entiende a quién me refiero, ¿verdad? Sí que es cierto que faltan los brazos Su nombre es Stinky Joel ¡Pum! Vale, ahí lo tenemos A ver ¡Oh! Vale, tenía Vale, vale, vale Tiene como una cresta Eso no se lo he puesto Y los ojos siguen siendo de color rojo Bro, o sea Esto da mucho miedo, gente Da un montón de miedo Sí que siento que la boca no me ha quedado tan épica Porque hay unos cuantos píxeles un poco bugueados Pero, madre de Dios O sea, esto da mucho miedo O sea, yo no encuentro esto Por Gartelon Pambam número 3 Y salgo corriendo por el pasillo, ¿eh? De momento, este me ha gustado Este es un poco extraño Este quizá está muy bien Por la textura y por la boca Que está muy bien conseguida Este creo que es el que mejor está de diseño de mob Yo creo Y este es el menos terrorífico, quizá Pero bastante bien, ¿eh? Me está gustando Vamos con uno que me hace especial ilusión Hacerlo, sinceramente Vale, hacemos tal que así Hacemos tal que así Y ahora sí que es cierto que este es un poquito gordito, ¿eh? Este mob está un poco rechonchillo, ¿eh? Vale, tenemos un poco la parte de la silueta Aquí voy a poner el color negro Y aquí solamente tiene dientes en una punta y en otra Vale, ahora, digamos que por aquí Para que quede bien Voy a ponerle lo que son los ojos Lo voy a dejar así Porque es que aquí arriba Tengo que colocar una nariz de cerdito Y luego aquí arriba tengo que colocar otros ojos Vale, eh, a ver Lo he hecho un poco medio Es que, a ver si realmente a vosotros La construcción os da más o menos igual Lo que queréis ver es el mob Pero yo me lo quiero trabajar un poco, ¿sabes? Me ha quedado muy, pero que muy, pero que muy raro Os voy a poner el mob y vais a entender quién es ¡Pum! Vale, a ver Sí que... Tío, o sea Es que da mucho miedo, ¿eh? Sí que es cierto que Se ve un poco mejor en el mob Pero mi construcción está bien hecha, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Perfecto Un 10 Vale, pues un 10 para ti El siguiente mob se llama Stark y Klee Así que vamos a hacerlo Más o menos sigue el mismo patrón que el anterior Es decir, tiene dos bocas Tengo que hacer esto por aquí Vale, a ver Sin que os riáis de mí Os voy a enseñar lo que he hecho, ¿vale? No quiero que os riáis de mí ¿Vale? Bueno Este es el mob No le he puesto ni profundidad aquí Mira, voy a ver cosas de color rosa Sí que es cierto que este mob Me ha salido extremadamente mal Pero bueno Vamos a invocarlo ¡Pum! Vale, a ver, a ver, a ver El mob es este Y mi construcción es esta Yo no lo veo tan mal, ¿verdad? Si le coloco el detalle de las uñas La gente no se fija en esta boca Y se fija en que le he puesto esto El azul este Pues me lo he perdido, la verdad No sé dónde está Pero tampoco está tan mal Es la peor construcción que he hecho en mi vida Bueno, pasemos al siguiente Porque este no me ha quedado muy bien Pero bueno, para que los repáis es Shark y Klee ¿Ok? Bastante épico el mob, ¿eh? El siguiente mob tiene muy, pero que muy, pero que muy buena pinta Y vais a ver por qué Este mob me gusta mucho, ¿eh? Este personaje de Garten o Bambam Quien lo haya hecho Le doy un 10, ¿eh? Porque está bastante épico Vale, voy a colocar esto por aquí Y por aquí voy a colocarle esto Y ahora, lógicamente, vamos a colocar Esto tal que así Tal que así, ¿vale? Ok, lo tenemos Voy a colocar, por ejemplo, por aquí Esto tal que así Esto por aquí Pero yo creo que lo tenemos ya, ¿eh? Para quien no lo sepa Esto de aquí es una pequeña jirafa Vale, yo creo que la cabeza ha quedado bastante bien La verdad Luego por aquí tiene como una especie de boca Sin dientes con una lengua Y es una jirafa O sea, es literalmente una jirafa No sé cómo lo veis vosotros Pero yo creo que ha quedado bastante Pero que bastante bien La verdad No lo sé Jugad vosotros las construcciones Tanto los mobs Lo invocamos en 3, 2, 1 ¡Pum! A ver Abajo tiene como una boca Con una lengua roja Entonces luego subes Y tiene como esta especie de cara Donde he puesto esto Comparado con esto A ver, sinceramente Creo que ha quedado bastante bien Esta ha quedado muy bien Esta ha quedado extremadamente mal Pero esta ha quedado bien Supuestamente se llama Melman La jirafa Melman Pero bien Bien, me gusta Hola Melman Uy, lo siento Vale, este siguiente mob En teoría a mí me han dicho Que es inventado por los fans Pero a mí me cuadra bastante Que sea del juego Entonces decidme vosotros Los que conozcáis bien el juego Decidme si es del juego o no A mí me cuadra que sea del juego Vale, estas son las patas Vale, voy a colocar por ahí Lo que es la cola Y luego su cabeza Atención Voy a intentar hacer lo mejor posible Para que lo entendáis Vale, gente Sus ojos están tal que aquí Pero luego Esto es de color negro Vale Y esto de color negro Viene con dientes Y más o menos El mob es tal que así Es decir Es como un bicho Extraño Como una serpiente Y creo que más o menos Se entiende Aquí me estoy O sea Se llama Lafcat Si no me equivoco Y es como una especie De camaleón Voy a hacer así Que queda bastante épico La verdad Así que voy a invocarlo Y a ver que nos encontramos Vale, a ver Dime Si tú eres real O eres un fanart Porque eres como una especie De lagarto Como yo he dicho Una especie de lagarto Y luego mirad Tiene esta cabeza Tal que así Y eres tal que así Es decir A ver, sí que es cierto Que por ejemplo Esto lo podría hacer Así, ¿no? En plan Creo que daría mucho mejor Creo que está bien Y se entiende, ¿no? Ahora voy a hacer A uno de los protagonistas Que supuestamente Es el protagonista De Garten O Bambam Número 3 Que todo el mundo Lo conocéis A ver si sabéis Qué nos digo Ponemos por aquí Un tal Ponemos por aquí Otro Por aquí otro Por aquí otro Vale, creo que con esto Ya sabéis a quién me refiero ¿Verdad? Voy a hacer esto tal que así Esto tal que así Esto tal que así Rompemos esto Y ahora aquí Bueno, a ver Lo pondría aquí Pero es que queda Un poco extraño Pero bueno Sabéis quién es, ¿verdad? Su nombre es Stinger Flynn ¿Me he equivocado? Lo he dicho bien Y supuestamente Es el protagonista De Garten O Bambam Número 3 No sé Si el enemigo principal O el amigo principal Y el mob Lo tengo justamente detrás ¡Pum! ¡Dios! Vale Me gusta, me gusta Me gusta mucho Mucho, mucho, mucho A mi construcción lo que le falta Es literalmente Esto tal que así ¿Verdad? En plan Si le pongo eso tal que así Es muy parecido Ha quedado muy Muy pero que muy épico Y me gusta bastante Y por último Sin tener que construir Porque lo voy a invocar Literalmente Sin construir nada Os voy a invocar Un mob ¿Vale? Que ya hice en el anterior vídeo De mobs De Garten o Bambam Número 2 Pero me habéis dicho todos En los comentarios Que era del número 3 Así que os lo voy a invocar Y ahora voy a ponerme En survival Y voy a intentar Enfrentarme A todos los mobs De Garten o Bambam Al mismo tiempo Para acabar el vídeo De forma correcta ¡Pim pam pum Para pam 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 pam! Y el mob Es este en concreto Que me habéis dicho Que este mob Es de Garten o Bambam Número 3 Ponedme el nombre En los comentarios Y ahora sí que sí Vamos a ponernos En modo survival Y a ver cuánto aguantan Bueno Tenemos por aquí Al primer mob Voy a tomarme una manzana de oro Y a ver cómo pega ¿Vale? ¿Viene a por mí? Ok Me está pegando Me está pegando ¡Ostras! ¿Vale? Cuidado eh Vamos Cuidado Cuidado ¿Vale? Vale Primero muerto Segundo Tú tienes que ser fuerte O sea tú tienes que pegar fuerte A ver 3, 2, 1 ¿Eres lento o rápido? Oh este es muy lento Pero no No pega mucho ¿no? ¡Ostras! Vale Tú eres muy lento No, no O sea tú No eres contrincante para mí Crack Bueno, 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 bueno ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a ver a 1, 2, 3 3, 4 y 5 ¿Vale? Me siguen 5 Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado Toma Toma ¿Vale? Cuidado Que me pega eh Cuidado que me pega Me pega Me pegan Cuidado ¿Vale? Los mato ¡Ojo! Vale, el bicho feo A ver Tú tienes que ser muy lento ¡Ostras! ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Este tío es muy rápido eh Es muy rápido Es muy rápido ¡Uh! Queda, queda Vale Me quedan dos eh Son muy rápidos eh A ver 1 2 Vale Te pego, te pego, te pego Vale, bien Son flojos eh A ver Tú eres rápido Vale, eres rápido ¿Vale? Y me pegas bastante 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Ostras! Ha muerto de 7 golpes Pero este tío tenía mucha vida ¿no? A ver Voy a invocar más Voy a darle 1, 2, 3, 4 Vale, eh Para matar a todos Tengo que hacer A ver Un crítico Vale 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 No, no, no No me pegáis No me pegáis Ah Me, me, me Vale Vale, vale Vale, vale No Cuidado Vale, esto es complicado eh Me ha bajado mucho la vida Me ha bajado mucho la vida Perfecto El siguiente es el cerdito Que me ha quedado un poco raro Hola amigo Ah, y vas muy lento Vas muy lento Y así nunca me vas a matar eh ¡Ah! Bueno Eres un mob muy bonito Muy aterrador Pero soy mejor que tú A ver El siguiente eres tú Eh Sé que la construcción es fea Pero ¡Ostras! Como pega Eh, vale Este hace mucho daño eh Este ¡Ostras! Como pega Va muy rápido Y hace mucho daño eh Mirad mis corazones Como me Pero Que no Pero Que no Que no Que no Que no Que me mata Me mata Eh Lo siento por hacerte una construcción tan bonita Pero ¿Tanto tan molestado? Girafa A ti no te quiero pegar Me caes bien ¿Me das un abrazo? ¡Ah! ¡Toma! Supongo que tú serás amistoso ¿Verdad? O sea Tú no me vas a pegar Si yo te doy un golpecillo ¿Verdad? Bueno También vas muy lento Así que Da porque haces mucho daño Toma 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 Antes de enfrentarme a ti Voy a enfrentarme contra la serpentina Hola señora ¿Usted me quiere pegar? Usted Va Bastante rápida eh Usted va bastante rápida Le sugiero que se relaje Y yo le saludo Ah 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 No me pegue usted señora Toma Vale Por último para enfrentarme A Stinger Flynn Que es el protagonista Voy a ponerme full diamante Pum Pam Pum Pam Me tomo una manzana de oro Y veremos cuánto daño hace A ver Eh ¿Cuánto me hace? Ostras Ostras Que voy full diamante Y mira todo lo que me quita full diamante Pero ¿Hola? Que no le puedo pegar a usted Pero Que no le puedo pegar No le puedo No le alcanzo Es hacker Es hacker ¿Qué? Al menos espero que te hayan gustado los mobs Suscríbete Adiós